Música Iron Key nació en el año 2011 con 90 niñitos, ahorita estamos en la quinta edición con 460 niños, 460 representantes, es un evento completamente familiar donde participan los papás con sus hijos, de verdad que gracias a todos los patrocinantes a Zona Escolar por permitir esta difusión de este evento y bueno, estamos a la espera de la próxima sede para el Iron Key, vamos a ver cuál va a ser la próxima sorpresa, en qué estado de Venezuela lo vamos a realizar. Gracias a Zona Escolar por invitarnos a este evento de la quinta edición de Iron Key. Iron Key